hola buenos días buenas tardes buenas noches buenas mañanas buenas medianas saludos yo soy jacqueline gracias por acompañarme hoy les quiero compartir los que llevan tiempo viendo mis vídeos habrán visto unos vídeos un vídeo que yo hice hace como un año o un poquito más de un zapato que hice unos unos dos zapatos un par de zapatos que hice con la suela de unos flip flop una chancleta y que entonces les tejí y entonces le hice un alcohol y adentro le puse también había tejido una una suela tejida para que fuera suavecito no sé si se acuerdan pero está el vídeo pues hice otros no por lo menos estoy terminando otros pero quiero compartirlo con ustedes estos son distintos porque se me ocurrió esta es la mejor manera en el sentido de que está todo pegadito aquí pero en el caso mío que mis manos artríticas me da dolor hacer el rotito para después entonces meter la agujita para coserlo para ello tejiendo ahí mismo pues se me ocurrió que quizás la mejor manera es hacer tejer una botina primero de la una sandalia una una pantuflita tejida y entonces coserlas a la a la a la suela de la de la chancleta estas son unas chancletas viejas eran una chancleta yo ya la parte de arriba que era así tenía dos cruzaditos y entonces pues ya estaba feo así que yo se lo corté y me quedé con esto pero fíjense la suela la suela está perfecta la suela está nuevecita esto adentro está todavía aquí está donde va el dedo gordo pues está macaciadito y donde va el talón pero está súper chévere esto no baja más que alto está esto o yo estoy bajita así que decidí hacer unas pantuflitas tejidas tejiditas y si usted no sabe coser tejer mire con unas medias yo creo que a la hora de la verdad si usted necesita hacerse o no como yo digo unos zapatos de último minuto unos zapatos de emergencia pobre equis oye razón pues mire hasta con unas medias después que hice la pantuflita entonces la cosí a la vuelta redonda aquí fue que empecé en el nudito a la vuelta redonda entonces queda la pantuflita claro no se ve tan parejita como ésta pero cumple exactamente la misma función ven y me puse le hice este cordoncito para entonces amarrarlo al tobillo y se amarró al tobillo me lo voy a poner para que vean cómo queda permiso pinera está en el medio hija ay niña en esa lengüita ya me tengo un ampecito déjame enseñarles cómo queda miren cómo queda ven miren no nada más ese me le puse ese cordoncito en el tobillo porque se me salía la parte de detrás quizás si le hago un borde más alto me hago un borde más alto pues quede mejor pero ven cómo queda ven cómo queda queda muy bien entonces uno puede caminar normalmente y tiene unas zapatillitas nuevas o unos zapatos de emergencia y como estos son de por si ya colchonaditos miren como quedan luego les digo es hacer una zapatilla una pantuflita y entonces coserla a la vuelta redonda y como la pantufla la suela era de una pantufla de unas chancletas mías pues me va a quedar bien me di cuenta después que termine el vídeo que no había prendido la camarita de nuevo después que les di la demostración de cómo hacer cómo coserlo así que voy a darles la demostración de nuevo de cómo coserlo porque cuando me lo quita que estaba ahí en el piso pues hay que bonito que chévere pero no prendí la cámara entonces ay ya que lincita me voy a coger de este otro hilo porque no me voy a ir a buscar aquel como les había dicho lo puedo hacer de estas cujas de metal que son de eso mismo de hacer este manualidades o de estas plásticas esta tiene la punta más afiladita pero es lo mismo ok y preferiblemente el mismo hilo que usted usó es una bobería entonces usted va voy bajo esto esto fue lo que hice con la cámara apagada usted va a entrar la aguja si quiere lo puede usar definitivamente como hilo o con hilo doble usted va a entrar la aguja por el bordecito de la chancleta y entonces lo va a sacar por el bordecito en la pantuflita y el mismo lo amarra yo lo voy a amarrar aquí esto todo para que se haya como si fuera el mismo el mismo hilito está grabando en la cena vaya ya que lindo ya que lindo esta tortaíta ok ustedes saben que yo con mis terminaciones ya está muerto el pollo y acabo la fiebre no hay muerto el pollo y se acabó la viruela ok ven entonces con el hilo doble va a seguir dándole la vueltita asegurándose de que vaya aunque la pantuflita sea más pequeña pero como ella estira pues entonces usted le va a seguir acomodándola para que caiga usted sigue con el boldecito de la pantuflita esta aguja como es más gruesa pues da más trabajo pero ven y sigue por ahí hasta que llegue a la punta y después al otro lado y la agujita la mete por aquí y sale y la mete por aquí recuerde ir estudiando bueno estirando esto para que le quede bien porque si no no va a podérselo poner me lo digo aquí y que coge el bolde de la chancleta y el bolde de la pantuflita y sigue por ahí otra cosa que puede hacer con una grapadora clic 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 y lo grapa ahí al fondo se le va a salir pienso yo ¿verdad? lo puede pegar con pega que no se disuelve en agua ¿verdad? con pega de cemento o pega pero no sé si le va a quedar tostada cuando usted se la ponga si le va a molestar si va a estar muy tostada hay personas que eso le puede molestar a otros que no le importa yo por ejemplo no me gusta no me gusta yo no puedo caminar descalza además de que yo no sé caminar descalza y no me gusta caminar en la arena no me gusta sentir la arena y y la gente que se la pasan descalzo mi hermano es una pero yo no yo no puedo yo no puedo yo no puedo yo tengo que tener mis zapatitos siempre puestos bueno ustedes me vieron que hasta con media porque tengo que tener mis pies suavecitos no me gusta tener los pies rasposos pero si a la persona o si a usted no le molesta eso pues quizás puede pegarlo el fondo en la parte de abajo con la suela y ya y así sigue hasta que lo termina la vuelta redonda y le queda así beautiful bien bonito y ya tiene otro parecito de zapatos de emergencia o para estar en la casa si le quedará que cuando usted camina pues como que se le sale pues entonces puede hacerle esto como yo hice un cordoncito extra y se lo amarra al tobillo como una de estas este romana o como aquí que yo le entonces le tejí un borde extra antes de este borde extra entonces le hace esto más alto la parte de atrás y entonces pues el pie no se sale me merece eso es todo por hoy me da mucho gusto compartir estas ideas con ustedes porque ustedes las aprecian que a ustedes les gustan todas esas ideas de preparación y de economía economía doméstica y eso no se da en las escuelas gracias por acompañarme recuerden que no es paranoia ni es pánico es preparación vamos a conquistar el mañana preparándonos hoy y nos vemos en la próxima tururú voy a poner musiquita esa es la musiquita de despedida bye